Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Ramos y espero que ya se empiecen a conectar. El día de hoy estamos transmitiendo desde México para la página de Tips Costa Rica. Entonces, espero que se empiecen a conectar. Empecemos, empecemos. Ok, ok. Correnle, correnle a conectarse. Hoy vamos a hacer unos corazones sorpresa muy en tendencia para este próximo San Valentín. Les voy a enseñar a decorarlos para que ustedes vean varias técnicas de decoración para estos súper, súper bonitos corazones. Miren, todos son sorpresa, todos traen algo adentro. Miren, miren qué bonitos. Todos los vamos a decorar hoy para que vean cómo podemos tener todos estos acabados en nuestros corazoncitos sorpresa. Qué bueno que ya se están conectando. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí vamos a empezar. Ok, ya somos 157 espectadores. Qué bueno. Y vamos a empezar a trabajar. Entonces, voy a bajar esto. ¡Saludos hasta Costa Rica! ¡Saludos a todos! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, dejen bajo la camarita. Voy a bajar un poquito. Y ahora sí, se los voy a enseñar. Creo que la bajé mucho. Aquí está. Miren, estas son las propuestas que yo traigo para ustedes para un súper regalito para este 14 de febrero. Les va a fascinar. Miren, es el corazoncito. Y son corazoncitos sorpresa. En esta ocasión, no les voy a enseñar a desmoldar ni nada de eso por cuestiones de tiempo, porque lo que me interesa es que ustedes aprendan a poder cerrarlos y a poder decorarlos, ¿ok? Entonces, hoy ya los traigo hechos, pero no se preocupen, es muy fácil hacer todo esto. Miren, aquí están mis corazoncitos. ¡Saludos hasta El Salvador! ¡Saludos a Perú! ¡Qué bueno que nos están viendo desde tantos lados! Aquí tengo mis corazoncitos. Están huecos. Este es un molde de silicón. Lo único que vamos a hacer es verter el chocolate en nuestro molde, que esté tibio el chocolate. Recuerden, es muy importante que cuando hacemos figuras de este tipo de chocolate que queremos que estén ahuecadas, tiene que estar tibio el chocolate. Nunca tiene que estar tan caliente, porque si lo hacemos muy caliente, se va a empezar a, como está muy líquido, queda la parte de abajo muy gruesa y la parte de arriba va a quedar súper delgadita y a la hora de que nosotros desmoldemos, lo vamos a romper, ¿ok? Entonces, recuerden siempre tener nuestro chocolate tibio y yo les recomiendo usar chocolate sucedáneo. ¿Qué es esto? Que es un sabor chocolate, no es un chocolate 100% de cacao, ¿ok? Entonces, esto nos va a permitir que resistan más la temperatura nuestra figurita y podamos manipularla sin necesidad de derretirla. Cuando son a base de cacao, que es chocolate puro, entonces se derrite más fácilmente, ¿ok? Tengan en cuenta eso cuando hagan sus figuritas de chocolate o algo así. Siempre usaré ese o el llamado de cofitería. Entonces, ya tengo aquí yo mis corazoncitos. Y para esto, yo voy a ocupar, aquí tengo papel china, cortadito en rojo. Corté unas tiritas. Vamos a empezar a rellenar uno de nuestros corazones. Voy a empezar con uno cafecito. Espero que se vea bien. ¿Sí alcancen a ver bien? ¡Aloja hasta Hawái! ¿Sí alcancen a ver bien? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? ¡Todo perfecto! Entonces, voy a empezar a rellenar esto con un poquito de papel china para que se vea la sorpresa cuando nosotros lo abramos y quede súper lindo. Entonces, yo voy a poner un poquito de papel china. Aquí tengo chocolatitos así o así o de este tipo que son como besitos. Ya depende mucho de lo que nuestro cliente pida o lo que nosotros le queramos meter a nuestros chocolates. Podemos meter lo que más nos guste, podemos meterle unas cuantas de estas, unas de estas y un ferrero, ¿ok? Vamos a meter este aquí. Y ahora, muchos cierran las esferas o los corazones con un sartén. Muchos ocupan los sartenes calientes. De la parte de abajo la meten, la ponen en la estufa y de la parte de abajo la ocupan. Para eso, yo tengo una crepera eléctrica. Que para mí es una maravilla porque es una planchita que solamente conecto a la luz y esto se calienta. Y no tengo que estar limpiando constantemente mi sartén y volverlo a poner en la estufa. Entonces, lo único que voy a hacer es derretir un poquito mi chocolate. Si ven, esto ya está caliente. Y con lo que se derritió, voy a cerrar mi corazoncito. Acomódenlo bien, ¿eh? Mi corazoncito lo voy a cerrar. Y este chocolate que tengo aquí va a secar. Déjenlo muevo porque está caliente. Entonces, esto se va a secar y ahorita se va a pegar, ¿ok? Eso que derretimos nosotros va a secar y se va a pegar esto, se va a unir. Entonces, para acomodar nuestras orillitas, solamente con nuestro dedo, vamos a empezar a alisar esta parte de aquí. Si nos queda un pedacito de papel, no se preocupen, no pasa nada. Con unas tijeritas le cortamos y queda perfecto, ¿ok? Entonces, ya tengo este, ya cerró. Y mis tijeras gigantes, ¿verdad? Voy a cortar solamente la orillita del papel que se llegó a salir. Y esto lo voy a dejar aquí del lado un ratito, porque ahorita los vamos a decorar todos, ¿ok? Este es un color lila. Miren. Este color lila. Para ocupar, nosotros tenemos un producto para pintar este tipo de colores en el chocolate. Yo usé chocolate blanco. Entonces, para que quede este color, lo único que yo agregué fue una gotita de este producto que se llama Cocoa Colors. El color es el lila, ¿ok? Este lo pueden encontrar igual aquí en la página de tips. Mandan mensajito y ellos les dan el costo si quieren saberlo. Estos son colorantes para chocolate especialmente. Son liposolubles. Están hechos a base de aceite. Entonces, no les va a cortar su chocolate. No es como a veces que cuando queremos pintar el chocolate y ponemos un colorante líquido que lo terminamos cortando porque no se disuelve nunca, ¿ok? Este no les va a pasar nada. Les va a dar el tono que ustedes quieren. Hay muchos colores. Cherry maneja muchísimos colores. Y con el blanco podemos ocupar cualquiera de los tonos que más nos guste y podemos pintar nuestro chocolate. Recuerden, no es para pintar sobre el chocolate. Es para pintar el chocolate en sí, ¿ok? Entonces, vamos a derretir nuestro chocolate blanco. Le agregamos una gotita del producto y revolvemos y nos queda así el chocolate. Si nosotros lo intentamos pintar encima, jamás va a secar, ¿ok? Entonces, eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Ya tengo aquí esta. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Solamente que pasé mi planchita para acá. Para que ustedes vean. Igual, vamos a rellenar. Espero que sí se vea bien. Sí se alcanza a ver bien. ¿Sí están viendo? ¿Sí, sí? Levanten un corazoncito si están viendo bien, si escuchan bien, si están entendiendo la clase. Recuerden compartirlo. Estas clases se quedan aquí, pero recuerden también compartirlo. Incluso aquí en la página de Tips hay una clase muy interesante donde les enseñan a hacer los chocolates Ferrero caseros. Entonces, pueden hacer su chocolate Ferrero casero y pueden hacer este tipo de chocolates. Y les quedan muy bien para negocio, para el 14 de febrero. Entonces, queda perfecto, ¿ok? Este lo voy a rellenar con otro tipo de chocolate. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora este, se me ocurre que le pongamos una frase adentro para que cuando lo rompan, miren. Lo, para que cuando lo rompan, pues vean la frasecita, justo a la hora de romperlo. Vamos a acomodarlo aquí. Y así le podemos meter cartitas, le podemos meter, no sé, un anillo, un regalo que nuestro cliente nos vean con anterioridad. O sea, lo podemos meter aquí. Es lo padre de estos corazoncitos que son muy versátiles y la verdad muy vendibles. Entonces, si nos lo queremos para negocio, para nosotros, nos va a ser súper fácil de realizarlos. Y para esta temporada, qué mejor. Entonces, tengo este, lo voy a pegar igual. Recuerden siempre presionar un poquito en lo que empieza a secar. ¡Gracias! ¡Saludos hasta Costa Rica! ¡Qué bueno de estar aquí otra vez con ustedes un ratito compartiendo! Entonces, recuerden tener esto, presionarlo un poquito para que se pegue perfectamente. No necesitas ponerle más chocolate ni nada. Con el mismo chocolate que se está derritiendo, con eso se pega, ¿ok? Entonces, solamente para unirlo un poquito, para que no se vea eso, con el dedo le estoy haciendo, difuminando la... de aquí, ¿ok? Sí, es un... depende mucho de lo que nosotros quiéramos. Miren, aquí tengo unos que sí son frases, pero están más grandes. Miren, ¡ay! Aquí tengo unos, ¿ok? Son frases. Esta la podemos doblar como cartita y la metemos ahí mismo. El chiste es que ustedes, su imaginación, su creatividad, para meterle lo que ustedes quieran. Hay de varios tamaños de molde, ya depende mucho de los que ustedes... Yo uso chocolate sucedáneo, ¿ok? Entonces, sí, ven, sí. ¿Qué más, qué más, qué más? No, no se preocupen. Sí, aquí tengo demasiados. Tengo muchos recortes, tengo muchas frases, tengo todo. Depende mucho de ustedes, ¿ok? Entonces, ya tengo dos cerradas. Voy a cerrar otra. Esta es del chocolate blanco. Miren, totalmente blanco. Igual, la voy a... Voy a hacer exactamente lo mismo. Recuerden también que sus corazones de chocolate no tienen que estar tan, tan, tan gruesas, ¿ok? Porque a la hora de romperlos les va a costar mucho trabajo y es más materia prima. Entonces, siempre tienen que dejarlo, si ven, se ve transparentoso, tiene que ser una capa delgadita para que ustedes puedan romperlo, ya sea con un martillito pequeñito de los que están vendiendo ahorita, o los puedas romper con una cuchara, no sé. Muchas gracias a ustedes, qué bueno, qué bueno que están aquí, de verdad. Me da mucho gusto a todos que estén aquí un ratito conmigo y que vean estas ideas que les traigo para que puedan compartir. Miren, depende mucho de la zona en la que estén, del país en el que estén, para que ustedes saquen sus costos. Yo más o menos aquí en México, en la zona donde estoy, el paquete de los tres corazoncitos así, lo estoy vendiendo en 250 pesos. Pero estoy en México y estoy en una zona, pues no tan comercial, entonces ya depende de ustedes. ¿Ustedes conviértenlo en los pesos a dólares? No sé. Ahora, voy a meterle en este también un ferrero y a este sí le voy a meter una cartita, la voy a doblar, para que cuando la abran salte la cartita, ¿ok? Muchas gracias, saludos, saludos, saludos a todos mis compañeros y saludos a todos los que son de México también. Miren, aquí me gusta esta, también le voy a poner esta. Y se me ocurre ponerle otros chocolatitos. Recuerden siempre conseguir cosas pequeñitas, bueno, este tipo de molde es pequeño, entonces hay uno que es muy grande, entonces en ese le pueden rellenar de lo que ustedes quieran, pero solamente lo pueden hacer de la parte de arriba para que no ocupen tanto chocolate, entonces lo hacen de arriba y lo rellenan con lo que más quieran, ¿ok? ¡Hola, hola! A ver, a ver, a ver. A ver, una idea de cómo se puede usar, se quiere hacer con relleno, con caramelo, ojalá. Ok, haces lo mismo, solamente que adentro le puedes poner, no sé, un pedacito de pan, te compras un cortador de pancito y lo puedes poner ahí y lo rellenas con ganas o lo rellenas con jalea. El chiste de esto es tu creatividad. Lo puedes hacer incluso así como dices tú, todo comestible. Sí, sí es papel. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Saludos hasta Colombia! ¡Ay! No se preocupen a los que van llegando tarde, no se apuren. Apenas vamos empezando. Les estoy enseñando esto, los vamos a decorar todos. No crean que se van a quedar así, ahorita van a aprender muchas técnicas para decorarlos. Les digo, aquí me quedó este papelito de aquí. Sí, es papel chino, papel seda, como lo conozcan ustedes. Es color rojo. Más fácil con unas tijeritas más chiquitas, pero las mías andan extraviadas. Entonces, sí, toda la clase se va a quedar aquí, ¿ok? La clase se queda aquí. Ustedes la pueden ver las veces que quieran, pero es más fácil que la encuentren. Sí la comparten en sus muros, así no se les pierde. Entonces, compártanla en sus muros y denle muchos likes. Voy a rellenar la última. No, no es comestible el papel. Este papel no es comestible. Pero también tenemos listones y todo el comestible, si lo quieres hacer así. O lo puedes hacer igual con hoja de arroz. Si te parece así, la hoja de arroz, lo puedes hacer lo mismo. Lo puedes imprimir con tinta comestible y le das la textura. Me gusta este porque da volumen, entonces no queda tan vacío tú. Ahora le voy a poner de estos. Todos son diferentes si se dan cuenta, todos van rellenos de cosas diferentes. Pero la idea es esa, que ustedes sepan que lo pueden rellenar de lo que más les guste o de lo que sus clientes les pidan. Entonces, incluso aquí se me ocurre que esto podría ser genial que le pusiéramos, no sé, un pedazo de terciopelo y adentro le pusiéramos un anillito de compromiso, no sé. Queda padrísimo. Se lo regalas y ya. Entonces, vamos a cerrarlo. Le voy a poner una cartita. Todos estos, yo los bajé de internet, todos estos imprimibles. Mira, muchas veces ocupamos papeles que son especialmente para cocina. O sea, no te preocupes por eso, de contaminarlos. De todas maneras, estos los van a romper. Ya si los deseas hacer totalmente comestibles, entonces ahora sí, los rellenas de otra cosa, los rellenas, no sé, de cualquier pan o de cualquier relleno, como quien dice, alguna jalea, no sé. Y ya lo haces totalmente comestible. Incluso las pueden usar, esta, este molde de chocolate, incluso lo pueden usar como las bombas de chocolate, las redonditas. Como estas las pueden usar. Las haces totalmente comestibles, las rellenas de bombones, las rellenas de cocoa y lo metes en tu taza. Y lo disuelves con leche. Y queda totalmente comestible. Depende mucho de para qué lo quieras ocupar, ¿ok? Como les digo, depende de tu zona, tu ciudad, de tu país, en cuánto lo puedes vender. Tienes que sacar muy bien tus costos. Tienes que ver cuánto estás invirtiendo en tu materia prima. Y eso siempre, 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 todo, todo, multiplicarlo por tres o por cuatro, ¿ok? Entonces, ya depende mucho de ustedes cuánto quieran ganar por sus chocolatitos. Ya tengo mis cuatro chocolates cerrados. Miren, mis cuatro corazoncitos. Pero se vea, si no lo voy a subir otro poquito. Ahí se ve mejor. Denme un like si se ve mejorcito. Voy a quitar todo esto de aquí. Sí, 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 todo lo pueden conseguir aquí directo en Tips. Solo manden un mensajito y ellos les dan los costos y todo. Ahora, vamos a ocupar este producto. Es un highlighter en spray. El colorante que utilicé es el tono lila de... Ya se me perdió. Pero es de estos. Es este. Es el tono lila. Y es de la marca de Cherry and Cake. Tenemos rosa. Tenemos azul. Café. Naranja. Del color que quieran. Y es especial para chocolate. ¿Ok? Entonces, este es el colorante que yo utilicé para darle el tono lila. Ahora, como les decía. Esto. Esto es un highlighter. Sí, todos los productos que yo estoy utilizando de Cherry and Cake los venden directamente aquí en la página de Tips. ¿Ok? Este es un highlighter en spray. El color es el oro egipcio. Y ahorita les voy a enseñar... ...cómo se ve... ...y cómo podemos decorar nuestros chocolates con este lado. ¿Ok? Voy a quitar perfectamente. Y lo único que voy a hacer... ...es darle... ...un spraysazo. Y miren. Ya quedó... ...tono dorado. El aroma es riquísimo. Es totalmente comestible. Es de la marca de Cherry. Y sirve perfecto para pintar el chocolate oscuro. Como ven aquí. Y bien fácil. ¿Ok? Le voy a dar otro acá. Miren, miren. ¡Qué bonito! Y qué fácil es pintar así, ¿no? Así acabamos rapidísimo nuestras creaciones. Y no necesitamos que disolverlo, que el aerógrafo, ni que nada. Aquí está. Hay más tonos, hay más tonos de este. Este es el color oro egipcio, pero hay más tonos. Me voy a lavar mi mano. ¿Ok? Me voy a lavar mi mano. Después de que nosotros utilizamos este spray, tenemos que dejarlo secar un poquito, ¿ok? Sí seca rápido, pero sí hay que dejarlo secar. Entonces, esta la vamos a dejar ahí un momentito en lo que seca. Y vamos a seguir con las decoraciones de la otra. Recuerden utilizar algo abajo para que no se les manche su mantel. De todas maneras, es lavable. Ahora, yo voy a utilizar esta. Y voy a... Esta esferita la voy a convertir en una esfera rojo brillante. Para eso, este corazoncito. ¿Cómo se llama? Se llama spray highlighter. Y el oro es oro egipcio. Ahí va en varios tonos. Se necesitan preguntar la disponibilidad aquí en la página de tips, pero está súper genial. ¿Ya vieron? Y agarré el chocolate. Lo pueden usar sobre fondant, lo pueden usar sobre crema. Y está padrísimo. Ahora voy a utilizar esta diamantina comestible. Para cubrir mi corazoncito. Para eso voy a utilizar un poquito de manteca. Esto que les voy a enseñar a hacer es el efecto espejo. Muy usado en las esferas de navidad, en los cupcakes esfera, en todo eso. En las paletas tipo magnum. En todos lados lo utilizan. Así es como se hace. Vamos a ponerle un poquito de manteca vegetal en toda nuestra figura. Con nuestros dedos. Lo untamos perfectamente. El costo, el costo se los dan aquí. Aquí se los dan. Entonces, aquí tenemos nuestro corazoncito ya con manteca. Y para esto voy a utilizar este tipo de brochita. Que es como las de rubor que usamos la mayoría de las mujeres para maquillarnos. ¿Por qué uso estas? Porque la cerda es muy delgadita. Y la forma que está grande, redonda, me ayuda a abarcar más espacio a la hora de hacerlo. Voy a tomar un poquito de diamantina. Y voy a empezar a hacer solamente forma circular. Y miren qué rápido le estamos cambiando el tono. Y qué rápido lo cubre nuestro chocolate. Que es chocolate oscuro. Sí, es la manteca tipo Crisco. Aquí yo no la consigo. Utilizo otra marca. Pero es exactamente lo mismo. Es manteca vegetal. Miren qué bonito. Sí, exacto. Cualquiera que sea vegetal sirve. Miren qué bonito brilla. Si les pasa esto. De que se les empieza a desprender un poquito de esta forma. No se preocupen. Toman otro poquito de manteca. La tratan de disolver tantito en sus dedos. Y se lo untan en la parte donde se le cayó. Y ahora sí, con otro poquito de diamantina, lo cubrimos perfectamente. Y ya quedó. ¿Ya vieron? Esta diamantina, igual, todos los productos que yo estoy utilizando ahorita son de la marca de Cherry and Cake. Y los consiguen directamente aquí en la página de tips. Aquí les pueden dar informes sobre costos, envíos y todo. Lo cubrimos perfectamente. Y miren nuestro corazón rojo, tan bello, brillante. La verdad es que luce muchísimo para esta próxima temporada. Nos queda genial. Dejen recojo esto. Entonces, ya tenemos estas dos. Ahora, voy a utilizar esta y voy a poner un poquito de este matizador. Este se llama morado cósmico. Solamente es para darle un poquito de brillo en una parte, porque ahorita los vamos a decorar con los springles. Entonces, este voy a utilizar muy poquito. Yo siempre utilizo hojitas para que no se me contamine mi mantel y pueda usarlo. Entonces, aquí tengo esto. Y solamente le voy a dar un poquito de brillo. Es del mismo tono. Entonces, solamente quiero que brille un poquito para que se vea muy, muy lindo el tonito así, brillante. Aquí está. Y de la parte de abajo, le voy a dar un toque del spray. Para que vean que también en estos colores pinta. Miren. Sí. Solamente es el Cocoa Colors. Esta es una pinturita líquida. Ahorita se las muestro. Miren. Es una pintura. Es una pintura. Si se ven, es aceitosa. Y es esta. Solamente vamos a tomar una parte, una porción, con un palillo o algo. Aquí está. Y la vamos a aplicar directamente en el chocolate derretido. No encima, por favor, no me lo vayan a hacer encima, porque encima nunca les va a pintar. Entonces, es directamente en el chocolate derretido y vamos a empezar a remover constantemente hasta que tome el tono deseado. Con una, con un palillito, lo que toca el palillo, con eso es suficiente para que les dé el tono que yo ocupé con poquita cantidad de chocolate. Si quieren un tono más intenso, pues le pueden agregar un poquito más, ¿ok? Pero solamente así. Ahorita, si puedo, les muestro cómo pintarlo, ¿ok? La manteca la puedes conseguir en cualquier tienda de materias primas. Es manteca vegetal. El último, el blanquito, lo voy a decorar con unos tonos rosas nada más. Aquí está, con este matizador. Se llama cuarzo rosa, es un matizador metálico. Y solamente le voy a dar unas pinceladas para que se vea el tonito así como rosita. No necesito que pinte mucho. Solamente unas pinceladas así. Porque ahorita que le pongamos los sprinkles se va a notar más bonito, ¿ok? Entonces, esto es solamente unas pequeñas pinceladas. Y ya. Ahora sí, voy a empezar a derretir mi chocolate blanco, ¿ok? Recuerden, cuando derretimos chocolate en el horno de microondas, siempre lo hacemos de a poquito. Siempre de poquitos segundos en poquitos segundos. Entonces, voy a empezar a derretirlo. Gracias. Cuidado. ". Espérenme, espérenme. Espérenme, espérenme. Espérenme, espérenme. miren aquí tengo esta que es blanca que nada me puse el rosita voy a utilizar el matizador el oro pulido para darle unos toques de dorado nada más para que vean que si también se puede con el matizador tardas un poquito más de tiempo pero si se puede ya vieron nada más darle unos resplandores y miren qué bonito se ve los moldes creo que aquí los tienen si no también cherry tiene el molde entonces pueden pedir directamente en la página de tips el molde citó ok si todo es de la marca de cherry and cake todo lo que estoy utilizando los matizadores los colorantes todo esto es de la marca de cherry and cake entonces ya tengo este aquí ahora voy a utilizar mis sprinkles voy a utilizar esta yo soy de méxico esta es la colección kiss love miren traen unos corazoncitos muy bonitos tengo mi chocolate derretido aquí y voy a utilizar una cucharita pequeña para hacerlo se puede hacer con una manga y todo pero tardas más tiempo entonces cuando estamos vendiendo cuando queremos hacer esto lo primero que queremos es terminar rápido entonces con una cucharita pequeña solamente vas a tomar un poquito de chocolate y vas a empezar a hacer esta forma y vamos a ponerle un corazoncito aquí y otro acá el mismo chocolate va a permitir que se peguen y miren qué bello queda este sí los martillitos son lo genial de ahorita para que sean tres corazoncitos ya se me cayó ahí está tres corazoncitos muy bonitos ahora voy a utilizar este para ese voy a ocupar esta colección que es noche buena o esta que es la colección amor igual hacemos exactamente lo mismo miren qué fácil es esto lo podemos hacer directamente en un papel encerado y queda padrísimo miren nuestro segundo diseño no tengo el martillo el martillito no lo tengo quiero conseguir martillitos de esos con una cuchara ahorita rompemos uno no se preocupen el moradito el moradito para ese voy a ocupar este que es la colección esferas recuerden el chocolate también el blanco el que le estamos poniendo encima no tiene que estar tan caliente si está muy caliente vamos a empezar a derretir este chocolate ok entonces no tiene que estar tan caliente miren qué bonito este le voy a agregar ahorita otra cosita y miren también tenemos este que es un golden rose en papel que es el papel de oro pero este es el color oro rosa y para pegarlo yo utilizo solamente muy 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 poquita manteca muy poquita eh casi nada voy a poner aquí muy muy poquitita en la parte donde quiero que se pegue lo ideal es que ustedes agarren unas pinzitas y lo coloquen pero no tengo pinzitas aquí a la mano entonces voy a tomar un pedacito chiquito y lo voy a pegar así nada más miren qué bonito queda este papel y le da ese tono ese otro acabado a nuestra a nuestro corazón vamos a decorar el último vamos a decorar el último vamos a decorar el último a ver si todavía me ya vieron que ya secó miren ya secó no tarda mucho tiempo en secar y esto ya depende de ustedes la decoración que le quieran dar del acabado que le quieran dar que tantos sprinkles le quieren poner yo los pego con el mismo chocolate esta es la colección sweet love y todos están corazoncitos, están muy bonitos y lo ultimo que yo hago para mi cajita esta es una caja de cupcakes aquí tengo para cubrir esto yo utilizo un pedazo de papel y luego las tiritas cortadas las pongo encima esto hace que no se nos vayan nuestros corazones en los hoyitos de los cupcakes y los colocamos y así es como yo presentaría mi regalito podemos poner el otro el que es totalmente dorado y así queda espero de verdad les guste mucho vean que fácil es decorarlos no tengan miedo aquí utilicé crepe no tengan miedo de usarlos lo pueden rellenar de lo que ustedes deseen lo importante es que ocupen toda su creatividad si ven con estos productos los decoramos super fácil muy rápido y la verdad es que lucen muchísimo cada uno es diferente y lucen todos genial podemos hacer puros corazones rojos podemos hacer no sé puros dorados el chiste es que ustedes sí yo fui a Zacatecas sí, sí, sí yo estuve allá ok pues muchas gracias espero les haya gustado la clase cuídense mucho y qué padre que estuvieron aquí conmigo no olviden compartir la clase recuerden mi nombre es Carla Ramos me pueden encontrar así en mis redes sociales o mi página de trabajo es Sakura Cupcakes soy parte del equipo de Cherry and Cake un gusto haber estado con ustedes nos vemos la próxima bye